Oye, como dices, cuéntanos de Frida. Cuéntanos de Frida. Fíjate que Frida Sofía entraba a la casa de los famosos USA y finalmente ella decide no entrar, pero Telemundo ya la había sacado en unos promocionales, motivo por el cual ella va a demandar a Telemundo. Hay una enorme probabilidad de que los demande y aparte entiendo que allá las demandas son por muchos millones o por mucho dinero. ¿Y cuál fue el motivo? Telemundo le había conseguido un permiso laboral para que viajara a México y estaba todo bien para que ella viniera. El problema es que alguien, algún asesor legal, abogado, abogada, algo así, le dijo a Frida no te conviene ir a México porque tienes tantos problemas legales aquí en Estados Unidos, en Miami, que capaz que ya no te dejan entrar de regreso. Entonces, por lo cual, ella decide no entrar. Entonces, se paran de pesadas en Telemundo. ¿Cómo que no vas a entrar? Pues no, no voy a entrar. Pero ya la habían sacado en los promocionales a ella. ¿Pero cuál es su enojo? Si ella estaba en negociaciones y soltaron su nombre, ¿cuál es su enojo? Porque tampoco se me hace tan grave como para decir, los voy a demandar. O sea, tú demandas cuando realmente te afectan en tu carrera, ¿no? Entonces, aquí no entiendo cuál sería el enojo. Entiendo que sí, es buen consejo el que le digan mejor no vengas porque es probable que ya no te dejen entrar, ¿no? Porque recuerden que golpeó a la vecina, que estuvo arrestada, ¿no? Después de una golpiza en un bar. O sea, eso sí lo entiendo. Pero que hable de demandar a una televisora porque mencionaron su nombre, con los cuales estaba en negociación, no entiendo el enojo. O sea, no se me hace tan grave para ella que la haya afectado. Eso lo pensarías tú, eso lo pensaría quizá yo. Frida piensa diferente. Bueno. Y luego hay otras versiones que ya ves que ya ha estado en negociaciones, que sí, que no, que sí. Igual que Cristian Estrada. Y pues creo que a la mera hora sí va a entrar Cristian Estrada. Pero es que creo que Cristian no va a entrar a la casa. Va a estar de chismoso afuera como nosotros. Pero creo que como ya les falló Frida... Ah, entonces ya lo van a meter. A lo mejor si lo meten. Pero lo que sí quiero decir desde ahora es que en afán de hacer escándalos y generar controversia dentro de estos realities, tienen que pensar muy bien a qué elementos meten. Porque con tal de hacer show, meten a Alfredo Adame. Hijo. Y meten a gente que puede ser que se les salga de control. Lupillo. Ajá. Entonces creo que están exagerando en vamos a llevar gente escandalosa y dentro de la casa luego no los van a poder controlar. Si ya hay gente con problemas de salud mental, que estamos hablando... Ajá, de otra situación. Eso puede ser trágico. Entonces, Aguas, Telemundo y los que hagan realities de este tipo, la verdad, fíjense a quién meten. Porque una cosa es que queremos rating y otra es que vaya a haber una tragedia. Sí, claro. O algo que tengan que sacar al personaje porque se ponga demasiado violento. Fíjate, yo nomás vi las declaraciones de este Adame diciendo, le dice el señor Wendy, el che gordo, o sea, una bola de insultos y de ofensas. A Wendy. A Wendy Guevara. A Wendy Guevara. Y después dice, a fría Sofía es que, hablando de mí, que yo le pagué 10 mil dólares para aquella entrevista. Entonces, dice, yo el único consejo que le doy es que la ropa sucia se lava en casa. ¡Carajo! ¡El cínico! El último en la faz de la tierra, de este globo terráqueo, que puede decir eso es él. Cuando ha hablado mal de sus hijos, de sus esposas, de su familia, de su trabajo, de las empresas donde ha laborado, de sus amigos, de sus conocidos. De mujer que se le ponga en frente. De mujer que... O sea, nadie puede decir, la ropa sucia se lava, en casa, siendo Alfredo Adame. Claro. Y si ya meten gente que necesita pastillas, tranquilizantes, gomitas de marihuana, o sea, porque se los tienen que dar, si es su costumbre, pues yo lo veo muy riesgoso lo que están haciendo. A ver si no se arrepienten de meter a Adame y a otros. Mira, sin que se moleste y sin afán de nada, vean lo que pasó con Bárbara Torres. O sea, al final... Inestables. Vimos a una Bárbara Torres que muchos no conocían, que muchos se sacaron de onda después de verla así y que realmente incluso hasta sus compañeros estaban molestos con la producción porque a la hora de salir su hijo que se pone a llorar y dice, todos tenemos una madre, ahí es cuando se echan para atrás y dicen, bueno, ya no hay que sacar, ¿no?, las imágenes de lo que ella hizo dentro de la casa y los demás decían, oigan, pues todos coludos o todos rabones, ¿no?, porque nos han pasado imágenes a todos y a ella no porque está su hijo, entonces, que Isabel a Camila incluso lo dijo, ¿qué tengo que hacer?, traer a mis hijas menores de edad a que digan que no quieren ver a su papá en estos videos, entonces, y eso es mínimo, mínimo con lo que podríamos ver de una reacción de un lupillo, por ejemplo, que es muy explosivo, de un Alfredo Adame que no somos expertos en el tema, pero que se les puede salir de control porque no es una persona que nos muestre que esté al 100% de sus facultades. Ve cómo se les puso allá en España Laura Bozzo, entonces, sí hay que tener cuidado con esta mezcla. Hasta se encuero, ¿no? Sí, sí, pero sus explosiones de mal carácter fueron mayores que lo que hizo en la casa para la misma empresa de Telemundo y allá sí estuvo incontrolable. Bueno, incluso el día que la sacan, se pone, se pone, y ya sáquenme y me quiero salir y no quiero hablar y empezaba a insultar, entonces, pero bueno, ahí dices, pues, son insultos, acá el problema es que pueden llegar hasta algo físico. Cuidado. no, creo que tienen un grave problema, mira, además, sabemos que al Alfredo Adame lo contrataron por tres baros, o sea, por tres pesos. Él dice que es el que más le paga. O sea, lo contrataron por tres pesos, pues, ¿por qué? O sea, si lo contratara, si tuviera el dinero, se hubiera puesto los dientes que le faltan, la neta. Entonces, o sea, está todo chimuelo, pobrecito. Entonces, si lo hubieran contratado por una gran cantidad de dinero, yo creo que vale la pena que le paguen lo que va a ser la cantidad, no sé cómo se llame, para sacarlo, porque se van a meter en el broncón de broncones. Sí, porque no pueden controlar todo, no pueden controlar todo ya teniéndolos ahí, digo, apagarán cámaras, los sacarán, pero aguas con la gente que meten en esos realities que encerrados sacan su verdadero yo. No, no, y la manera de insultar, caer en la boca de Adame es peor que caer en una coladera de estiércol, la verdad. Y regresando al tema de Frida, yo sé que no te importa lo que opine uno, pero no pierdas tu tiempo, no vale la pena, ya dijeron tu nombre, no vas a estar a lo que sigue, no pasa nada, no creo que estén afectando su nombre simplemente por haber dicho que iba a la casa. porque sí iba. Ajá, exacto. Todos los días sale el sol, sintonízanos de lunes a viernes en punto de las 9.30 de la mañana en el 3.1 de Imagen Televisión y acuérdate, manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que estemos en contacto.